Son nuestra seña de identidad, nuestra tarjeta de presentación en el mundo. Los productos manchegos se aprecian en los mercados internacionales y nosotros los tenemos a la vuelta de la esquina. Por eso los productores reclaman que sus vecinos sean los primeros en consumirlos. Y al consumir estos productos, tanto comprándolos o regalándolos, lo que se está es invirtiendo en la propia provincia o en la propia región. Primero se mantiene la economía de agricultores y ganaderos. Al mismo tiempo se está sujetando la población en los pueblos, en las aldeas. Los productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha quieren aprovechar el incremento del consumo en estas fiestas. Todo lo que son alimentos de primera calidad se consumen durante todo el año. Lo que pasa es que en estas fechas parece que se consumen con más alegría. O que se suelen hacer más regalos o que se suele contribuir más a hacer mayor la cesta de la compra. ¿Cuántas veces ha oído eso de que Castilla-La Mancha es el mayor viñedo del mundo? Pues es cierto. Hay 473.000 hectáreas de uva diseminadas por las cinco provincias. Sin embargo, los castellano-manchegos no llegamos a beber seis litros de vino en todo un año. Esa cifra cae todavía más si hablamos de vinos de la tierra. No sabemos por qué, pero cuando llegamos a los lineales y demás, aparte de lo que hemos hecho ya grandes esfuerzos en promoción y publicidad, pues nos encontramos siempre o casi siempre vinos de fuera de Castilla-La Mancha y de Aguacete, y sobre todo cuando vamos a los restaurantes. Porque si nos vamos a otras zonas de España, sí que es cierto que sus vinos se consumen. Donde vayamos nadie te ofrece otro producto que no sea de la tierra. Y aquí tenemos la costumbre de cuando nos sentamos en algún restaurante para comer o en algún lineal, siempre vemos otras marcas que no proceden de la provincia ni de Castilla-La Mancha. Por eso, en la denominación de origen manchuela, nos dicen que en este final de año, mejor brindar con nuestros vinos. Sí que es cierto que unos grandes vinos, como son ahora mismo ya jóvenes que acaban de nacer, de esta última cosecha, blancos y rosados sobre todo, pues eso es algo excepcional para que este año en las mesas de Navidad estén nuestros vinos. Y por supuesto, con nuestros quesos y nuestros corderos manchegos, que son espectaculares, pues un tinto. Él tiene menos problemas. Los quesos manchegos triunfan tanto fuera como dentro. Todo el año se vende, pero la gente en esta época siempre quiere regalar a cualquier familiar, a cualquier amigo, quiere hacer notar su tierra y es lógico. Yo creo que tiene sobre todo la calidad y el saber hacer de los artesanos que llevan muchísimo tiempo haciéndolo. Y es una tradición. De hecho, yo creo firmemente que es el mejor queso a nivel nacional seguro y entre los mejores quesos del mundo siempre. El tema lo tenemos en los mundiales. Siempre hay algún queso manchego dando guerra. El queso manchego tiene un archienemigo. Las falsificaciones. Tiene que ser sí o sí puro de oveja, manchega, claro está, y que veamos la denominación bien clara en la etiqueta también. Sabiendo bien lo que compramos, un buen queso manchego no puede faltar en las celebraciones. Y tampoco el jamón. ¿Y quién dijo que en Castilla-La Mancha no tenemos buenos jamones? Desde Bodega, que tiene un año de curación y salen estupendamente, hasta Reserva, que tienen 15-16 meses de curación. Son un poquito más grandes de tamaño los que tenemos nosotros. Y luego tenemos Gran Reserva y Duroc. El Duroc, al tener la beta infiltrada, mira como te lo puedes ver aquí, tiene una beta infiltrada que lo que le da es un sabor más intenso. Aparte del queso y del jamón, podemos seguir con más entrantes. Pues el lomo de orza lo tenemos en taquitos, entonces la gente lo parte con un poquito de alioli o así solo, simplemente está buenísimo. Unos turizos a la sidra, que se hacen muy buenos, porque estos además no se repiten ni anardón. Y al día siguiente puedes dormir bien y al día siguiente estás como una flor. El plato principal está claro, el cordero manchego. Hombre, es un género que a la gente le gusta mucho en Castilla-La Mancha y en toda España. Yo creo que el cordero es de las carnes que más se consume en estas días de Navidad. Hombre, tiene una textura, una calidad, no es graso, tiene un sabor muy especial que yo creo que no hay otro. Los formatos van a gusto del consumidor. El cordero para la noche vieja, pues hay mucha gente que opta por hacer barbacoa y luego por asar carne al horno. El lechal se suele llevar mucho, las piernas, las paletillas del lechal esos días, pues se juntan mucha gente y entonces pues optan por hacer cordero asado. Por cierto, si elegimos un asado, tanto de cordero como de pescado, o los dos, el condimento imprescindible es nuestro oro rojo, el azafrán. Hombre, vamos a ver, ahora en Navidad es quizá la mejor época porque hace como 20 días o 30 días que se recolectó, con lo cual te lo llevas recién tostado. Que no pasa nada aunque tengas un año, aunque tengas dos años, pero te lo llevas justo lo que es cuando está recién tostado, que es cuando tiene más aroma, tiene más sabor. El azafrán, pues se utiliza para todo, salsas de pescado, en postres, en muchos asados, es decir, lo que antes era solamente arroces o caldos, como cocido y tal, ahora ya se utiliza en todas las gamas de la cocina. Los productos cultivados y transformados en Castilla-La Mancha ofrecen una garantía. Las tierras tanto de secano como de regadío, como la ganadería, como los leñosos o los herbáceos, nos están proporcionando en Albacete y en Castilla-La Mancha productos de primera calidad. Y al mismo tiempo, nos estamos vendiendo a un precio bastante aceptable, en abundancia y que de una calidad excepcional. Tanto si son vegetales como si son animales, se producen aquí con toda la normativa y además alimentados o producidos con productos de la misma tierra. No nos queda tiempo, pero también vayan haciendo sitio en la despensa para nuestros aceites, nuestras mieles, nuestras conservas, nuestras legumbres o nuestros dulces.